bienvenidos a mi canal aquí les traigo el primer vídeo del 2021 y se los traigo en español las herramientas que voy a estar haciendo hoy va a ser a 9 rl voy a estar usando la batería del lightning bolt y también voy a estar usando mi máquina favorita de todos los tiempos que es la espectra cyan una bestia no se olviden de comentar porque a uno de ustedes va a ser el suertudo que les voy a pichar el desayuno el ganador del vídeo pasado fue en kenneth felicidades y ojalá hayas ojalá hayas ojalá hayas disfrutado tu desayuno en este vídeo me voy a enfocar para revisar este producto que se llama tattoo numb a ver si funciona la razón por la que voy a usar este producto hoy es porque mi cliente tiene una cicatriz bastante severa en el tobillo donde yo sé que le va a doler demasiado porque está muy sensible esa área de la cicatriz así es que se la voy a poner y ojalá le ayude ok primer paso que vamos a hacer aquí va a ser limpiar la piel para que este para que no tenga grasa para que se eliminen las bacterias what happened to your ankle again so i can translate it broke my leg dirt bike crash twice 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 not once twice so the first time i broke it in football and then the second time i broke i broke it in dirt bike crash and i broke the plate in my leg previously i got a sprain ankle and i'm over here aquí tiene el pico para que abres el producto al momento que le pica es cuando se abre de esta forma y ahí está y después de que ya limpiamos toda la piel listo para aplicar traten de mantener una capa gruesa para que absorba bien la piel me voy a cambiar los guantes porque si me los dejé un poco sucios cuando apliquen el el plástico este asegúrense de que el aire no entra hacia la parte de adentro porque si llega a entrar el aire lo que hace que eso tome efecto la temperatura que está dentro de todo el plástico hace que la piel absorba entonces lo vamos a dejar que esté aquí por una hora y vamos a empezar a poner los extensos ok listo ya pasó una hora entonces vamos a quitar el plástico acá y vamos a verificar que la piel ya está entumida entonces la forma de este de limpiar todo esto va a ser no lo no usen alcohol va a ser agua esto es todo lo que voy a usar es todo porque lo que no queremos es quitarle todo a toda la crema porque si se quita toda la crema y el alcohol lo que hace le quita el efecto entonces vamos a limpiarlo algo leve a lo que estamos viendo es de que si está entumido y vamos a ver cómo es que funciona con cuando ya esté tatuando a ver cuál es el efecto que da este ojalá funcione bien verdad antes de continuar acá aquí les traigo un nuevo segmento donde invito artistas a contarme una anécdota chistosa y para compartirla con todos ustedes verdad entonces aquí les traigo el primer segmento del año espero lo disfruten suelta hola qué tal mucho gusto con todos mi nombre es José Zambrano estoy radicado en el pequeño pero hermoso país de ecuador pues muy gustoso de formar parte de este vídeo de mi amigo reyes es contar una anécdota no algo cómico que nos haya pasado tengo un cliente que me visita de la ciudad de la provincia de esmeraldas es muy buena donde el pana dani mendoza saludos este vídeo te lo voy a hacer llegar resulta que le estoy terminando una manga en la parte del bíceps él decide pues relajarse se relajó tanto que él se queda dormido y en el transcurso del tatuaje pues a mi pana mi brother se le escapa un pedo pero no sólo es un pedo es el pedo fue algo muy gracioso porque él estaba dormido y no dormido pues se levanta abre sus ojos y me ve y me dice el brother discúlpame lo siento lo siento en un minuto pensé que yo estaba en mi cama tirado en mi casa y yo lo que hice fue reírme cagarme de la risa nada pues chicos eso nada más que contarles pues los invito a ver mi trabajo me pueden encontrar en instagram como yo tatuar y pues suerte chicos muchísimas gracias por mandarle esa anécdota la verdad me sacó una risa cuando primero escuché el vídeo espero ustedes también lo hayan disfrutado así es que continuemos y vamos a empezar empezando aquí está esta parte de acá que es voy es por la cicatriz de una vez la reacción de mi cliente fue de que siente entumido entonces significa que si que si agarro efecto no voy a cambiar a la 27 magnum con curva porque se me va a tomar un poquito de tiempo haciéndola con el 9 entonces yo quiero tatuar la mayoría de espacio posible y como les explicado en varios vídeos este nuevamente estoy usando el voltaje de 5.0 porque me facilita para meter textura especialmente para este tatuaje así es que no tenga miedo de intentarlo con la certeza mucho más más Después de 40 minutos mi cliente empezó a sentir como una sensación de ardor en el pie donde está la cicatriz. Lo bueno que yo había tatuado toda esa área es que no me preocupe tanto. Me gustó mucho usar esta 9RL porque me facilita, me facilito a nacer la textura. Para finalizar este tatuaje decidí sacar mi 27 Magdum con curva para terminar el fondo y los detallitos de arriba de la cabeza como los pelitos para que tuviera todo una capa sólida. Llegó el tiempo de aplicar el blanco así es que voy a usar este producto nuevo que se llama Be Numb que me lo recomendó uno de mis colegas así es que lo voy a tratar a ver si me gusta. Y para el blanco voy a estar usando como siempre mi Star Bright White que es una maravilla. Y voy a estar usando de agujas la 7RL para que me ayude a meter los detallitos chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi opinión final, sí me funcionó por la primera hora y media. Después de eso ya sentía todo mi cliente. Yo si llegaba a tocar esa área, sé que iba a estar muy irritado. La caja decía que iba a durar tres horas, pero no fue así. Pero definitivamente sí funcionó. No sentía nada mi cliente, que me ayudó mucho para pasar esa área de la cicatriz. ¿La volvería a usar? Tal vez no. ¿No? Tendría que tener un propósito para volver a usarla como un cliente que tuviera cicatrices. Para un proyecto grande no la usaría porque sé que el dolor volvería más fuerte todavía. Y tal vez hay una posibilidad de que el cliente no pueda continuar. Pero si ustedes han tratado algún tipo de crema y dejen un comentario explicando su experiencia usando este tipo de productos. Y déjenme saber si les funcionó. Y para terminar, pues muchísimas gracias por ver mis videos. Se los agradezco mucho. Este año voy a tratar de ser muy neutral donde saco uno en inglés, uno en español, uno en inglés, otro en español. Para que todos lo puedan entender. Entonces una vez más les agradezco mucho por ver mis videos. Y ojalá disfruten el producto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!